La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, fue reelecta tras romper un récord histórico al recibir casi 8 millones de votos, superando al segundo lugar Han Kuju, candidato del partido Kuomintang chino, que recibió 5 millones de los sufragios. Los datos del Comité Electoral hasta las 8.54 hora local arrojan que el gobernante Partido Democrático Progresista recibió 8.150.014 votos, es decir, el 57% del total. Tsai rompió los 7.659.000 votos que recibió el expresidente Majin Zhou en los comicios de 2008. Las elecciones tendrán un impacto directo en las relaciones con China, ya que la disputa era principalmente entre dos visiones diferentes sobre cómo la isla debe administrar sus lazos con el gigante asiático. Desde la elección de Tsai, hace cuatro años, China adoptó un tono más duro con relación a Taiwán. China, el mayor socio comercial de la isla, considera a Taiwán como una de sus provincias y juró retomar su control algún día por la fuerza si es necesario.